¡Hola! Bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a ver cómo el precio de la historia sería un dorama en Japón. Hiromi Kawakami rápidamente se ha convertido en una de mis escritoras favoritas. Ha escrito cientos de libros en su idioma original y ahora se han traducido varios de ellos en idioma español, entregándonos trabajos de gran calidad de este lado del charco. En el año 2005 fue publicada por primera vez Furudogu Nakano Shoten. Traducido literalmente sería La tienda de segunda mano de Nakano. Y 7 años fue presentada la traducción en idioma español bajo el título El señor Nakano y las mujeres. Esta novela es protagonizada por Hitomi, una joven de 25 años que acaba de empezar un trabajo en la tienda de segunda mano del señor Nakano. Un simpático anciano que conoce a todo el mundo en el barrio Tokyota donde está su tienda. Ella está acompañada por Takeo y Masayo. El primero es un joven de casi su misma edad que es bastante tímido, pero da muestras de que es un buen muchacho. Masayo es la hermana del señor Nakano. Ella se dedica a las artes visuales y su vida le ha dado muchas experiencias, las cuales las comparte en forma de consejos a todo el mundo, aunque no lo olviden. Este cuarteto de personajes pasan sus días atendiendo a los clientes que buscan artículos baratos en la tienda, como electrodomésticos, juguetes o pequeños muebles. Muchas veces estos objetos son pasados como intrascendentes. Pero el señor Nakano sabe que no solo tienen un precio monetario, sino un peso emocional. Tienen un origen y una relación con un dueño anterior, algo así como lo que nos enseñó la tostadorcita valiente. Igualmente vamos a ver como se desarrolla un pequeño romance entre Takeo y Hitomi, el cual es obstaculizado por sus diferentes personalidades y objetivos de vida. Y es así como el señor Nakano y Masayo van a tratar de mediar entre ellos para que la relación avance. Esta novela resulta muy interesante por el escenario donde se desarrolla una tienda de segunda mano, algo muy arraigado a la cultura japonesa actual. Los japoneses son muy cuidadosos con sus propiedades y al tener un buen nivel económico, se pueden dar el lujo de cambiar aparatos o artículos antes de que estos se descompongan por completo. Terminando en las tiendas de segunda mano, donde japoneses de menos recursos llegan los compran y posteriormente cuando los van a cambiar van a otra tienda, generando una cadena hasta que estos se descompongan. Esto ya es una interpretación muy mía, pero creo que aquí Hiromi Kawakami nos quiere decir que esto también pasa con las personas. Cuando uno nace es impresionable e influenciable, pero como se va enfrentando a rechazo y traiciones, se va haciendo un poco más desconfiado. Y mientras más le va sucediendo, menos confía hasta que de plano no confía en nadie. O sea, ya no funciona en sociedad. Esta novela yo la clasificaría como regular. Si bien sus personajes y contextos son muy interesantes, siento que está bastante escueta. Lo siento como un guión de esos programas tipo Mujer Casos de la Vida Real. Este libro lo puedes encontrar bajo los sellos de las editoriales de bolsillo o acantilado. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de otros libros. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y te recuerdo que leer es vivir mil vidas en una sola. Matane! ¿Qué? ¿La tienda de segunda mano que tiene que ver con las mujeres?